Se acabó el mandato del alcalde Rabindranath Quinteros luego de 12 años de gestión como alcalde de Portomón. El edil recibió el saludo de dirigentes vecinales y funcionarios que llegaron para reconocer su labor y desearle suerte a los... 12 años han pasado desde que presentamos esta nota. Era la última vez que Rabindranath Quinteros salía de la Municipalidad de Portomón en su calidad de alcalde puesto que ostentó desde el 6 de diciembre del año 2000 hasta el 15 de noviembre del 2012. Hoy y luego de desempeñarse durante 8 años como senador por Los Lagos, Quinteros inscribió su precandidatura por la Alcaldía porteña dando cuenta de su extensa carrera política iniciada en 1990 cuando fue nombrado Intendente Regional. He pensado bastante en lo que significa este acto. Creo que estoy haciendo el último acto de participación en la vida pública para ser candidato alcalde por Portomón y lo hago por el agradecimiento que tengo hacia esta comuna y hacia su gente porque desde el 12 de marzo de 1990 he sentido el afecto y el cariño. Quinteros explicó que esta idea nace como una candidatura ciudadana con la idea de que Portomón recupere el sitial que tuvo durante su gestión como jefe comunal. Para emprender una administración innovadora, una nueva administración donde haya transparencia, una nueva administración que logre colocar a Portomón nuevamente en el liderazgo nacional y regional que alguna vez tuvimos. Mi compromiso es trabajar con todos los ciudadanos, con todas las organizaciones. Yo pertenezco hace muchos años al Partido Socialista del cual estoy orgulloso de militar, pero eso no significa que esta candidatura no sea una candidatura ciudadana. Esta ciudad necesita el trabajo y el compromiso de todo el mundo para que volvamos a ser el Portomón que todos deseamos vivir. Con la idea de que el candidato del PS al sillón edilicio pase por una instancia interna, es que se solicitó a los interesados el realizar la inscripción como precandidatos ante el propio partido. Así, durante la tarde del miércoles, el ex subsecretario de vivienda y actual jefe de la Secplan Municipal, Iván Leonard, se anotó como aspirante al sillón edilicio. Todo con la idea de, según explicó, generar un trabajo en pro de la comunidad y del desarrollo de Portomón. Bueno, tenemos que esperar ahora que se resuelva desde el partido el mecanismo que nos permite efectivamente lograr el triunfo y poder llegar al municipio con todas las demás etapas que corresponden hasta el día 27 de octubre, donde estaremos ahí, esperemos, con todas las ganas para poder ganar, triunfar y generar una transformación de Portomón con candidatos al CORE y con candidata a concejala. Espero que sea como en democracia, por eso estamos pidiendo primarias, que es lo que nos parece lo más relevante para que democráticamente las bases derivan quién es el candidato que corresponde. Y yo estoy confiado en que efectivamente vamos a ganar. Y eso nos va a permitir llegar a las primarias legales que son en junio para después llegar al 27 de octubre. Así y todo, comienza a conformarse el panorama electoral de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 27 de octubre, donde, según se vislumbra el panorama, el candidato elegido del PS competirá contra el candidato de la oposición, el que, según se ha conocido, sería el ex-Seremi de Vivienda y ex-consejero regional, Rodrigo Wenright Galilea.